Ahora vamos a ver, se escondió, no, mira, mira, está allá afuera, mírala ahí, ¿verdad? Esa es ella. Dile que mire pa' acá. Mira pa' acá. ¿Qué? Como ya están mirando pa' frente, ¿verdad? Sí, vamos aquí, en la hueva de Sammy y de Iraida, compartiendo aquí en la caravana. Vamos a grabar al camarógrafo y al ayudante. Saluda. Mira, vamos a ver si nos vemos aquí. Aquí estamos, vamos montados, cogiendo fresquitos y haciendo alborotos en el nombre de Jesús. La gloria de Dios. Sí, sí, está allá. Vamos a ver. Tengo un carro atrás de nosotros. ¿Está chocada, verdad? Uh-huh. ¡Eres rey! 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 Vamos a usar.